A traído por la luz, de los sirios lo enteré Desbordado en melodías que decían armonías de dos almas hermanadas Hasta el templo contagió la emoción ceremonial Mas pasaron los instantes y sus ojos anhelantes no lo vieron llegar O al rosal que agotó glacial la tormenta de nieve Y lentamente muere sin brotar Ella, la que fue en su pureza todo un canto a la belleza Nada sabe, nada quiere Es un himno a la tristeza, nada y ya Y está sin rosas sus rosas A cambiado el blanco tú, por crespones de dolor Y en sus tristes ilusiones doy a cuna ladrimones como a hijo de sus penas Noviecita que truco, el poema de su ideal En aquel preciso instante cuando toda palpitante Y llegado hasta el altar O al rosal que agotó glacial La tormenta de nieve Y lentamente muere sin brotar Será, será, la que fue en su pureza todo un canto a la belleza Nada sabe, nada quiere Es un himno a la tristeza Nada y ya, fiesta sin rosas sus rosas La tormenta de nieve ¡A la tristeza!